¿Cómo han visto la decisión del VAR? Empezamos por el VAR, yo creo que debemos empezar por la gran victoria del equipo, por el partido que ha hecho, difícil, complicado, contra un grandísimo equipo. Y bueno, no sé, al final el árbitro fue a ver el VAR, Vio Mano y Pito Penal. Hemos ganado, tres puntos importantísimos, felices, contentos y, como he dicho, un grandísimo equipo, el Betis, fantástico. Lo habéis podido comprobar, una calidad técnica tremenda y una diferencia abismal en cuanto a presupuesto, en cuanto a posibilidades, en cuanto a todo. Y creo que es una victoria de muchísimo mérito. Mister, el entrenador del Betis, Rubí, ha estado súper enfadado. Ha dicho que el partido no lo han decidido los futbolistas. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, yo respeto las opiniones de todos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ellos quizá tuvieron más control del juego en el primer tiempo, tuvieron la posesión, nos generaron ocasiones y la segunda parte ha sido nuestra. Hemos tenido, hemos generado situaciones, hemos jugado un campo rival y, bueno, pues al final ese empuje, esa intención de conseguir la victoria, pues ha hecho que se produjera esa jugada con el penalti que nos ha dado la victoria. ¿Campeones? Bueno, nosotros no podemos cambiar. Queda muchísimo campeonato. Recién empezó la segunda vuelta y tenemos, como he dicho, equipazos. Equipazos con objetivos muy ambiciosos y el estar nosotros en este momento con los puntos que tenemos es fantástico. Es algo increíble. No lo podríamos imaginar después de la temporada que hizo el equipo el año pasado lo difícil que es, lo complicado que es, porque a veces nos olvidamos de lo que es el Getafe, del presupuesto del Getafe y de que somos un equipo pequeño. Pero seguimos ahí compitiendo, seguimos ilusionando y seguimos creciendo con toda la humildad del mundo. Hoy le hemos ganado a un grandísimo equipo, el Betis, fantástico equipo. Lo hemos podido ver en la primera parte y tiene muchísimo mérito. Pero nosotros siempre vamos paso a paso y sin pensar en objetivos a medio ni a largo plazo. Hola, entrenador. Aquí al fondo, de frente, Javier Rodríguez de Fonda Madrid. ¿Qué hay? Me gustaría preguntarle por los hombres que han salido desde el banquillo. Ángel Rodríguez transformando el penalti, que nada le ha distraído. Y también la aportación de Dayverson y de Etebo, que parece que se han buscado su sitio también y que han servido como revulsivo dentro del partido. Bueno, son dos jugadores que, tanto Dayverson como Etebo, que han venido, como sabéis, en este mercado de Bernal y que son jugadores que ya han participado en nuestra liga y lo han hecho francamente bien. Dayverson hace un poquito más de tiempo en el Alavés, Etebo en Las Palmas. Y considerábamos que eran jugadores que nos podían ayudar en esta segunda vuelta, en las dos competiciones en las que estamos inmersos. Y la verdad es que, bueno, pues no es fácil para ellos porque el ritmo de nuestro equipo y de la Liga Española es alto. Pero creo que han aportado e intentado ayudar al equipo. Ángel, pues ya lo conocemos. Es un jugador fantástico, un jugador que, bueno, que nos aporta muchísimo y que hoy, bueno, pues ha hecho el penal, el gol del penalti y nos ha dado los tres puntos. Hola, míster José Luis de Jalajano de Radio Marca. Jornada 21 en puestos de Champions. El año pasado se luchó la Champions hasta el final. Hablaba mi compañero de si se cambiaban objetivos. Ya se sabe que a lo bueno se acostumbra uno muy rápido. No sé si le da miedo que la gente se acostumbre a esto, a ver al Getafe siempre luchando entre los cuatro primeros prácticamente y se le exija más al Getafe próximamente, se le exija siempre estar ahí. Sí, nos hemos acostumbrado a lo bueno, como dices, nos acostumbramos muy rápido y debemos tener los pies en la tierra y saber que somos un equipo humilde, pero con muchísima ilusión. Y yo siempre le digo a los jugadores que los límites se los pone uno mismo y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando para intentar ser cada día más competitivos, crecer como yo como entrenador y ellos como jugadores y, bueno, con la ilusión que muestra cada día el equipo. Hoy, por ejemplo, el primer tiempo el Betis fue superior, pero el equipo nunca bajó los brazos. Hemos intentado corregir en el dejanso algunas cosas y la verdad es que han funcionado bien porque el equipo en el segundo tiempo estuvo mucho mejor, ellos apenas nos generaron, nos inquietaron y la verdad es que seguimos con paso firme, pero con mucha humildad. Hola, míster, aquí David Marín, en la sexta. Usted se ha referido varias veces al proyecto del Atlético de Madrid, ahora mismo está igualado con ustedes. No sé qué opinión le merece el momento que están viviendo ellos y, en particular, el de su colega, el de Diego Simeone. Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid es un grandísimo club, el Cholo es un fantástico entrenador y, bueno, queda mucha liga, por lo tanto, no entiendo que haya algún tipo de crítica o de duda ni con el equipo ni con el entrenador para nada. Yo creo que queda mucho campeonato, son un equipo fantástico, un grande y seguro que va a pelear con los mejores, sin duda, hasta el final del campeonato por las competiciones en la gesta, por la Champions y por la Liga. Míster, en el contexto de la ausencia de Cabrera y cómo ha estado hoy defensivamente el equipo, ¿cómo marcha la búsqueda del central? Bueno, pues ahí estamos, en ello. Estamos en ello y, bueno, confiamos en que pronto se pueda incorporar un jugador que sustituya la marcha de Leandro Cabrera. Sabemos que no es sencillo, no es fácil, porque, como dije en la previa, Leandro es un jugador que se había adaptado fantásticamente bien al equipo. Pero, bueno, esto es fútbol. Somos imprescindibles, ni siquiera yo y estamos en la obligación de buscar un sustituto de Leandro Cabrera, que lo encontraremos en breve, seguro. Míster, insisto en lo de defensa central. A mí, particularmente, me ha sorprendido la no presencia de Bruno en la lista de jugadores para disputar el partido. ¿Se debe a alguna razón especial? No, ha sido una decisión técnica única y exclusivamente. Jugamos en casa y, bueno, valorando un poco los jugadores que teníamos en el terreno de juego y los que podían adaptarse a diferentes posiciones, ha sido una decisión técnica única y exclusivamente. ¿Qué tal, míster? Aquí, en fondo a la izquierda, Pablo Tahuada, Telemadrid. Le quería preguntar por la fórmula del éxito de este Getafe, porque cuanto más igualado está el partido, cuanto más trabado, cuanto más parece que le va a costar al Getafe marcar un gol, lo marca y gana el partido. ¿Cuál es la fórmula del éxito de este Getafe? Bueno, pues, como he dicho anteriormente, que el equipo nunca baja los brazos. El equipo siempre es fiel a su mentalidad, a su ambición, a creer, a ir a por los partidos, sea cual sea el resultado y sea cual sea el juego que haya tenido en el primer tiempo. No fue un buen juego en el primer tiempo, pero sin embargo el equipo no bajó los brazos. Yo creo que ese es el secreto. Mucho trabajo, mucha ambición y sobre todo creer en lo que hace el equipo. El jugador cree en el trabajo que estamos haciendo y afortunadamente llegan los resultados. No siempre llegan. En fútbol sabéis que a veces se trabaja muy bien, pero luego los resultados influyen en muchas cosas. El acierto, que no cometas errores a nivel defensivo, que seas un equipo fiable y en estos momentos, pues bueno, el equipo ha vuelto a encadenar dos victorias consecutivas, sumar puntos y nuestro objetivo prioritario cada vez está un poquito más cerca. Entramos en la semana decisiva de este mercado de fichajes invernal. Me gustaría preguntarle si baja los brazos del todo por Brahim Díaz. Se ha quedado otra vez fuera de la convocatoria con el Real Madrid. Parece que le están enseñando la puerta de salida. El Getafe y José Bordalás querrían tener a Brahim Díaz y si es así, querrías hacer todo lo posible. El Getafe seguro y Bordalás también porque es un magnífico jugador, pero el chico ya creo que comunicó al club su intención de continuar y de seguir y esperar su oportunidad porque confían que le llegará, lógicamente. Entonces, ante eso, pues nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nos gustaría, como dijo mi presidente en su momento, tenerle aquí con nosotros porque sería una incorporación muy buena, pero al final son decisiones. Los jugadores están donde quieren estar y en estos momentos, pues, está en el Real Madrid y confía en sus posibilidades. Bueno, al haber hecho ya ese oficial su intención, pues, lógicamente, nosotros tenemos que respetarlo.